Guayara, Merín, tierra hermosa Guardas en tu selva la felicidad Por haberme cobijado en estos dispersos A la gratitud, por haberme cobijado en estos dispersos A la gratitud, todo el que tu suelo pisa Allí en la distancia te recordará Por tu arroyo cristalino, el puente cariñoso y el gran Mamoré Por tu arroyo cristalino, el puente cariñoso y el gran Mamoré Es la cachuela del gran Mamoré incesante que necesita volver Y las palmeras que agitan sus ramas al viento nos dicen adiós Una pelada que abraza y soyosa no pienso olvidarla jamás Y el corazón del viajero que triste llorando promete volver A Guayara, Merín, con mucho cariño Los Coyotes del Norte Los Coyotes del Norte Es la cachuela del gran Mamoré incesante que grita volver Y las palmeras que agitan sus ramas al viento nos dicen adiós Una pelada que abraza y soyosa no pienso olvidarla jamás Y el corazón del viajero que triste llorando promete volver Música